Ay, 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 ay. ¡Esto qué rico! La, 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 la. ¡Esto qué rico! La, 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 la. ¡Azúcar! La, 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 la. ¡Ay, ay, 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 ay! Bailemos el bimbo. Bimbo, bimbo. Que está causando sensación. Con esta melodía que te va derecho al corazón Bailando cantarás Sus aires tan románticos Dejándote llevar por el baile del ritmo mágico Verás que fácil es bailar de un montón Siguiendo sus combates, tu llegarás así La, 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 la ¡Eso! ¡Qué brindos! La 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 Nesta melodía que te va derecho al corazón Verás que fácil es bailar bien con Y para siempre en tu recuerdo quedará La azúcar Arriba Vamos para allá ¡Eso qué rico! ¡Luca! Escucha la música El bimbo ¡Luca! 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 ¡Luca!